Hola a todos, me llamo María Isabel, estoy muy agradecida por vuestras suscripciones y porque entráis en mi canal, así que bienvenidos a todos, estoy muy contenta de veros ahí. Me estoy haciendo un bolso de lana con el punto de estrella, que si queréis ver cómo se hace podéis ver en el enlace abajo o arriba también que lo voy a poner en la pantalla. Y lo primero es que hago el esquema, porque para luego poder irlo haciendo según el esquema. Este sería el fondo, que lo podéis hacer el ancho que queráis y luego le vais uniendo los lados, así, y se lo vais cosiendo, este sería el lado. Luego le voy a poner unas asas, que se las tengo que poner antes del forro, aquí cogiéndolo también con un pedazo que voy a hacer también de punto de estrella, hay un asa en cada lado. Si me sobra, también le voy a poner un asa para colgárselo en bandolera, ahí, que la he empezado a hacer, pero es demasiado ancha. La voy a poner así doble, porque como el bolso es bastante grueso, pues no quería un asa muy fina, pero esto ya es demasiado. Esto tiene seis estrellas, le voy a poner cinco y luego lo voy a poner doble, porque es demasiado. Eso sí tengo suficiente, yo creo que sí, que voy a tener con tres ovillos, tres ovillos de 100 gramos. Es que se gasta mucho hilo, porque es muy espeso y se gasta mucho hilo. Antes de hacerlo, pues hago el esquema, lo dibujo, que aquí lo podéis ver. De alto va a tener 24 centímetros y el fondo 5 centímetros y aquí a cada lado serían la mitad, porque luego esto tiene que coincidir dos y medio en un lado y en otro lo mismo. Y luego, aquí en la parte esta, para que luego se doble, también le meto dos y medio en cada lado, en un lado y en otro. El ancho será de 30 centímetros. Y antes de ponerle el forro, porque ya he cortado el forro con las mismas medidas, veis, este es el forro que le voy a poner, con las mismas medidas, pues cortáis el forro y luego el bolsillo, que se lo voy a poner al forro antes de ponérselo, por supuesto. Que son dos rectángulos, le pongo la cremallera aquí en medio, se lo pongo por el revés, se lo coso y le doy la vuelta. Y por el otro lado igual. Y luego esto de aquí simplemente lo doblo así y lo coso al forro, como no se ve muy mucho que está por dentro, pues tampoco me esmero mucho. Bueno, pues ya le he hecho, le he puesto las asas, pero en el otro lado no, porque os quería enseñar que le he hecho una tira pequeña, de la anchura es de dos estrellas y la largura de cuatro estrellas, para luego ponérsela alrededor del asa. Y se la voy a poner en el otro lado exactamente igual y la coso con una aguja de lana y simplemente le voy cosiendo al bolso con la lana. Veis que por este lado se nota un poco, pero poco, porque además luego le voy a poner el forro. A la hora de luego hay que coserle los lados. Lo primero es coserle los lados por el revés. Se le cose los lados por el revés. Con la aguja de lana y con la lana se va hacia allá, hacia allá. Y luego me vuelvo hacia el otro lado. Y luego hacia allá. Bueno, esta es una muestra para enseñaros cómo se cose. Quería hacerle también un asa, como os dije aquí, pero no he tenido bastante lana. He hecho aquí un pedazo, pero no he tenido. Y entonces lo que voy a aprovechar, que siempre se puede aprovechar, para hacerme como algo para el pelo, para tapar las orejas en invierno, yo creo que va a quedar muy bonito. Se dobla así y ya está, se cose ahí y a la anchura de la cabeza y sirve para tapar las orejas y queda también bonito. Luego, a la hora del forro, que ya lo tengo hecho, bueno, que ya lo tengo, le he puesto el bolsillo, que como es así de muchos colorines, quizás no se vea bien, pero bueno, igual que en el bolso, lo primero que hay que hacer es coserle los lados, este lado y ese. Pero aquí me voy a dejar un espacio para luego poderle dar la vuelta. Lo he subido aquí, el asa estaba aquí y lo he subido, para que esté aquí a la misma altura de donde empieza esto, de aquí. Y le he cosido los lados y ahora lo que voy a hacer es coserle las esquinas. Para eso lo pongo así y le coso ahí la esquina. Está en medio la costura, en todas las esquinas. Y también le voy a coser un poquito de arriba para poder coserle también la esquina, la parte de arriba, le voy a coser aquí un poquito. Igual que le he cosido aquí en el forro, le he cosido un poco para poderle hacer las esquinas. Le abro la costura así, las dos costuras, las dejo en medio y le coso ahí la esquina. Hago lo mismo con todas ellas. Aquí en el forro le he dejado un centímetro y medio de margen, pero aquí simplemente, pues, por el borde, se cose cogiendo una cadeneta o muy poquita cosa. Y ahora continúo. Bueno, ya le he cosido las esquinas en todos los lados, aquí, aquí, en todos los lados. Y ahora le voy a poner el forro que también le he hecho todas las esquinas. El bolso lo voy a poner del derecho con las asas hacia abajo y el forro del revés. Y voy a meter el bolso dentro del forro, con las asas hacia abajo. Y ahora, pues, le voy a coser dejando un centímetro y medio aquí de margen, pero lo voy a coser por ahí, por esa cadeneta, todo alrededor, tapando ya, cerrando esta abertura. Luego, como se va a quedar ya completamente cerrado, le tengo que dar la vuelta por el agujero que le dejé al forro. Y ahora, pues, como se va a quedar, por la vuelta por el agujero que le dejé al forro. ¡Gracias! Luego con un hilo grueso, así como éste, pues le voy a coser una cremallera así a punto de lado, cuando le tenga este lado terminado, le abro la cremallera y se lo coso por el otro lado. Bueno, lo continúo, es sólo una muestra para enseñaros y luego la banda, que la tengo aquí, pues le coso los bordes, los pongo por el revés y se los voy cosiendo a un lado y hacia otro. Al principio lo vuelvo otra vez hacia atrás para afianzar y continúo hacia mí y hacia afuera. Si queréis afianzar un poco más, pues os volvéis hacia atrás también, hacia delante y hacia el otro lado, hacia allá y hacia allá, hasta que se termine. Aquí está el bolso y la banda que me la he puesto en el pelo. Si os ha gustado suscribirse a mi canal y darle a la campana, que me encanta. Gracias. 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 Gracias.